Música Nuevo proyecto en la legislatura, lo presentó el gobierno para asegurar mayores ingresos en los hospitales. En la legislatura provincial se está presentando el proyecto de ley de financiamiento del sistema público de salud, una iniciativa que había sido planteada como compromiso de la Ministra de Salud en ocasión de la interpelación y que lo que plantea es el financiamiento a través de los terceros pagadores, brindándole herramientas a los hospitales para la ejecución de deuda. Solamente el IPAU le debe a los hospitales más de 30 millones de pesos, digamos, los presupuestos. Los hospitales hoy están trabajando con un presupuesto para atrás.